Vamos a recorrer parte de lo que es el Criadero de Mu, porque me hicieron una invitación bien especial y que yo por ningún motivo me la voy a perder, me invitaron a cosechar cerezas. ¿De qué variedad esas negritas, esas oscuritas? Vin. De la variedad Vin, que van a pasar a la historia y para que esto quede registrado, para que después no digan que me las robé, ¿cierto? No, vamos. Mire, 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 observe cómo estos niños son muy inquietos y llaman mucho la atención. Mira, te van a seguir. Usted tiene que venir a este Criadero de Mu, está en el kilómetro 31, camino ya confluencia, pasadito, pasadito de Kinchabalí, se van a encontrar con esta hermosa señora que los va a atender y su distinguido esposo también, ¿cierto? Sí. Debajito ahí de unos árboles hay un lugar especial para atenderlos, para cambiar el calor del verano y poder conocer la maravilla de lo que son estos, estos, ¿qué ya tienen estos ejemplares? Estos van a cumplir un año. ¿Un año ya? Sí, sí. Qué bonitos. Sabe que hay algo bien interesante en lo de Mu, ¿ah? Que deberíamos nosotros correr, de alguna manera, llevarlo a función. La fidelidad. Sí. Ellos son... se hacen pareja de por vida. Eso ya no se usa, Pedro. No, o sea, vemos muchos que somos muy fieles a nuestros principios. A nuestros principios, dije. Continuemos, mira. Hola, mira, ¿quieres salir en una foto? Viendo. Ahora, lo que sí les recomendamos es que no meta el dedo así, porque si mete el dedo así, lo más probable es que ellos, así pero por una cosa de curiosidad, van a querer darle un pequeño mordisco. Y con ese piquito, no te lo recomiendo, ¿cierto? Dejan morado. Dejan morado. Así como las cerezas que vamos a tomar ahora. Y aquí estamos recorriendo los campos muy, para que no se diga que todas las cosas para mí son gratis. Permiso, señora. Permiso. Vamos a agarrar un poquito aquí. Permiso. Gracias. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Adela. Adela. Hola, Adela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Oye, Adela tiene una... ¿Me da permiso de hacer una banda? Adela le encantan las hojas. Bueno, como a todo animalito así, porque ve el verde, mira. Aquí la va a ver en todo su esplendor y capacidad, mira. Toma, Adela. Ahí está. Muy alta. Por ahí. Ahí sí. Tome, mi niña. Una de las cosas que llama mucho la atención cuando uno hace paseos de tipo turístico, es como uno puede tener un contacto estrecho con la naturaleza, con los animales. Mira qué hermosa experiencia aquí. Imagínenselo para su hijo. También es una buena oportunidad, ¿ah? Y alimentar este bichito pequeño. ¿Cómo se llama? Estrella. Estrella. Mira qué hermosura. Toma. A usted le gusta mucho, parece, la hojita. Toma. No se hace de rogar, ¿ah? No. Me encantan las mujeres que no se hacen de rogar. Y continuamos recorriendo este vivero. Criadero, dije. Criadero de campo. Criadero. ¿Cómo haces? Campo de Ñuglo. Campo de Ñuglo. Oiga, pero ¿qué tiene ahí? Eres Mateo. Hola, Mateo. ¿Vendrá? No creo. No, porque hace muy poco que lo consiente, pero estamos ya acostumbrados. Mateo, ven. Ven. ¿Y ella? ¿Y él? Él se llama Koki. Hola, Koki. ¿Él viene? Él viene. Hola, Koki. ¿Cómo estás? ¿Muerdes? No. Mira. Qué lindo. Mira qué hermoso. Menos mal que sabe lo que es el buen gusto, ¿eh? Sabe lo que es el buen gusto. Bueno, es que entre hombres nos entendemos. Ya viene Mateo, mira. Mantente, Sandra, tranquilita. Mateo, ven. Jura que le estamos dando comida. Mateo es un ejemplar de... Alpaca. Alpaca. Mira, ¿y cómo se ha llevado acá en el entorno? Se adaptó súper bien con los chivitos. Se adaptó con los chivitos. Hermoso, ¿eh? Muy bonito. Bueno, ¿y usted tiene abierto de qué hora hasta qué hora y qué día? Bueno, casi todas las semanas de 10 a 6 y media de la tarde. De las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Lo que sí nos van a poder hacer es lo que yo voy a hacer ahora, ¿cierto? Ya, me voy a dar a la tarea de cosechar. ¿Cómo se cosechan las cerezas? Se cosechan con el palito. Hay que cortarlas con palito. Ah, con pesiolo. Sí. Ya. Creo que se llama pesiolo, no sé. Señora, lo más importante al venir a Quinchamalí, no se le olvide el palito. Tiene que cosecharlas con palito porque si no se van a echar a perder, ¿cierto? Sí. Oiga, mira, esto sí que es una experiencia espectacular, ¿ah? Venir aquí, estar en esta localidad rural de Quinchamalí que queda aproximadamente a 30 kilómetros al poniente. Al poniente, siempre nos equivocamos. Al poniente de Chillán. El número telefónico es el 99-25-63100. 99-25-63100. Oiga, qué lindo. ¿Se atienden delegaciones? Sí. ¿Hasta cuánta gente? Bueno, casi siempre buses de 45 personas. Ah, un buen número, Sandra, mira. Cuando vienen más buses, o sea, pueden venir dos, más de un bus, se atiende uno primero, el otro espera y después, porque las aves se destrezan un poquito, entonces, entre un grupo y después entre el otro. En eso hay que tener un poquito de cuidado también, porque hay que mantener cierto el bienestar de los animales también. Oiga, qué lindo, me encanta. ¿Me puede, voy a, me puede dejar que sube ahí? Me voy a sobresforzar, ¿ah? Vamos a tirar esto despacito para acá, no se vaya a romper la mata. De aquí vamos a sacar con el palito. Yo me voy a quedar en este amigo mío y, obviamente, a generar una invitación a lo que es Ñuble, esta maravillosa provincia al sur de Chile que nosotros hemos denominado la Puerta Norte del Sur de Chile, que lo está esperando con este tipo de experiencia para que ustedes la disfruten en familia, vengan con sus hijos, con sus amigos y tengan una jornada más que espectacular, a capear el sol que se nos va a venir ahora este verano muy fuerte, aquí en una de estas alternativas que está en Quinchamalí, repito, a unos 30 kilómetros de la localidad de Chillán. Y después pueden ir a terminar aquí a nuestro emblemático Monumento Nacional que es el Puente de Madera, que mide 521 metros de largo y desde hace un tiempo es considerado Monumento Nacional. Nos quedamos aquí entonces, nosotros vamos a cosechar más cereza porque vamos a ir a esto, y en hito. El número telefónico y terminamos. 99-25-63-100. 99-25-63-100, con la señora Purísima del Campo Guadilla, que los va a invitar y les va a cobrar. ¿Uno les va a cobrar? No. ¿No les va a cobrar porque cosechen una poquita cereza? Mira qué lindo, todo eso va a suceder acá, en esta localidad que se llama Confluencia. Y nos vamos con este entorno precioso, con una tarde muy agradable, ya, ya se nos fue el sol, y estamos aquí en un acercamiento muy estrecho con naturaleza, con la usanza campesina, la tradición y el folclor a disposición del turismo. Bendiciones para todos. Nos despedimos. Adiós. Chau. Chau.